Estamos a cantar una canción que pertenece a la banda sonora de la película El Álamo y que en inglés se titula algo así como The Green Leaf of Summer y que se traduce al español con el título de Las Hojas Verdes del Verano y que hizo una versión hace ya muchos años, es todo dinámico. Yo la voy a cantar lógicamente en castellano y más después de leer un comentario que me ha escrito una señora hoy sobre una canción que yo canto de David Humperdin en la litigreza de Versailles en inglés y me pone en ella, en inglés, puntos suspensivos, please you are bad me dice que mi inglés es muy malo No se ha jodido el profeta, pues sí, mi inglés es fatal, malísimo, como que soy de Sevilla y no he estudiado en inglés, y no he cerrado en inglés, es muy malo Normalmente cuando canto en inglés solo le doy disculpas, sí, durante el día de cantar pero eso es de que usted no lo escucho Bueno, me entendió Sea como fuere, se las pido ahora Le pido disculpas por mi mala pronunciación Eso lo tengo de corazón Dicho esto Sigo teniendo el limón en el banco, exactamente igual Vamos con las hojas verdes del verano Joder, cómo está la piña, tío La piña se sigue en cada tontería, que es la hostia La voz de los cantos llegó nuevamente Sentí su llamada, oí su cantar La canción del verano El hogar me recuerda Y alrededor de las hojas Tu dulce día Llegó la abundancia Nació la alegría Y el sol resplandece Igual mi querer Nacerán 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 Otra vez Y al cubrir La campiña Contigo Estaré Estaré Llegó la abundancia Llegó la abundancia Nacio la alegría Y el sol resplandece, igual mi querer. Nacerán hojas verdes, nacerán otra vez. Y al curir la cambrilla, contigo estaré. Nacerán hojas verdes, nacerán otra vez. Y al curir la cambrilla, contigo estaré. ¡Gracias! Adiós. 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 Adiós.